Adelante. Los ingredientes para preparar la sopa de pollo con chorizo son 400 gramos de pechuga de pollo, una taza de harina de trigo, aceite para freír el necesario, 300 gramos de chorizo deshidratado, 3 cebollas de rabo, 2 dientes de ajo, 3 varas de apio, una cucharada de mejorana deshidratada, 5 hojas de laurel, media cucharada de pimienta quebrada, 6 tazas de consomé de pollo, 5 ramas de perejil picado, sal al gusto y para complementar y servir, tortillas de maíz. Familia, pues este es bien sencillito, bien práctico, bien delicioso y sobre todo lleno de mucha nutrición. Vea lo que vamos a hacer con el pollo, bien sencillo, únicamente lo voy a enharinar para darle una doradita, no lo voy a sofreír. Vamos a calentar nuestro sartén, aquí está ya caliente, vamos a destapar, mire que bonito andan las gotitas de agua bailando ahí. Vamos a poner harina, en la harina vamos a poner tantita sal y cheque el dato, la pechuga de pollo la partimos en cubos del tamaño que usted lo decida, aquí está, y únicamente la vamos a enharinar para que no se pegue en el fondo del sartén. Bien, aparte, esta harinita que va a tomar el pollo nos va a ayudar como espesante para que la sopa pues no quede tan líquida y nos quede muy rica. El pollo viene enharinado, luego cheque lo que vamos a hacer, poner tantito aceite en el fondo del sartén, se va a quedar el aceite, así que mida el aceite que va a poner y sobre el aceite vamos a poner el pollo enharinado. Listo. Aquí está muchachos. Vamos a ir tostando este pollito, nada más a que tome tantita textura, cheque usted el dato, a que se vaya dorando, dorando, sellando la pechuga de pollo que va a ser bien rapidito y mientras eso va sucediendo vamos a poner también el chorizo deshidratado, chorizo seco, como usted le conozca, chorizo español, a que vaya dorando junto con el pollo. Jerónimo, qué sopa tan diferente, la verdad que es una sopa diferente pero maravillosamente rica. Vea cómo comienza a tomar color, sabor, todo delicioso y todo va tostando y nos va quedando riquísimo. Ahorita yo ya tengo acá otro pollo terminado que vamos a incluir. En la licuadora, familia, vamos a poner el tomate y vamos a poner las hojas de laurel porque la mejorana ya está molida. Déjeme agregar de una buena vez el ajo que está rallado a que vaya dorando junto con el pollo y que vaya dorando la cebollita de rabo. Qué bárbaro, son unos olores maravillosos entre el olor del chorizo, el pollo, el ajito dorado, la cebolla de rabo, comienzan unos olores mágicos. Ahora el tomate junto con el laurel, familia. Lo vamos a poner a moler con el consomé, con el fondo de ave, el consomé de pollo. Aquí le vamos a moler y va a ver qué cosa tan buena. Vamos a poner en nuestra mesa el día de hoy y sobre todo sumamente nutritiva. Vamos a moler. Ahí está. Que se vaya moliendo el tomate junto con el laurel. Acá vamos a poner la mejorana que le da un sabor delicioso. Vamos a poner el perejil y vamos a poner la pimienta. Pero ahora vamos a poner también el apio a que vaya tostando. El apio bien picadito. Cheque usted esto. Bien picadito el apio. Y listo, familia. Ahora sí vamos a agregar el tomate molido junto con el laurel. Qué bárbaro son. Un cúmulo de olores, de sabores, de texturas. Únicamente nos falta la salecita. Y familia, pues, ¿qué le parece si mientras agrego la sal le comento a usted? Esto es el pollo que ya tenía yo doradito. Vamos a agregarlo. Le comento a usted que mi recetario, familia, pues es un regalo ideal para este 10 de mayo. Ahorita tenemos una promoción de dos recetarios por 700 pesos. Pero tenemos otra promoción, familia, que es recetario más un mandil por 550 pesos, familia. Entre a nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com Únicamente son 45 recetarios con mandil los que tenemos para que pida el suyo y tenga el regalo para mamá. Recetario y mandil por 450 pesos. Se lo vamos a mandar hasta la comodidad de su hogar. Pídalo ahora mismo a través de nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com Se lo mandamos hasta la comodidad de su hogar. También le recuerdo que ahí encuentra las ollas de acero quirúrgico con descuentos espectaculares. lacasadejeronimo.com Será un placer y un gusto el que usted lo tenga en casa. Mire familia ahí dejamos que vaya hirviendo la sopita ya no le faltó nada y mire cómo queda ya terminada. Pues una sopita encantadora que definitivamente le gustará a todo mundo en casita y que vamos a disfrutar muchísimo. muchísimo. Una sopita que usted deberá de preparar hoy mismo le voy a poner pollito y chorizo para que la disfrute. Familia, me da mucho gusto el haber decidido con ustedes. Dios me les bendice. Nos vemos mañana si Dios lo permite y recuerde mantenerse conectado a todos.